Hola a todos, Jotan y muy bien los mandos de este nuevo vídeo y vamos a continuar nuestra aventura en Dragon Quest XI, Ecos de un pasado perdido. Episodio ya no sé ni cuánto. Y vamos a continuar porque en el episodio anterior nos cargamos a un dragón que nos pegó una buena, una buena tunda. Nos lo cargamos, sí, pero ¿a qué precio? Nos pegó una buena paliza. Y llegamos a Arbolia y, bueno, Serena nos terminó de salvar. Y llegamos a Arbolia que tenemos que buscar a... a... a Verónica. Que está... que se supone que está por aquí y que parece que está en peligro. Oh, luminario, ¿qué te trae este pasible rincón de Arbolia? Por aquí te suelo y un pequeño bosquecillo alejado del mundanal ruido. No es un sitio especialmente importante para nadie excepto para Verónica y Serena. Si acaso, de pequeñas venían a menudo a jugar a este lugar. Entonces qué mierda me estás contando con el que venga. Coño. Busca del descanso. Bueno, vamos a buscar a Serena. A ver, a ver, a ver, a ver qué cojones pasa. ¿Verdad que Verónica es realmente aquí? Si es, ella está, mantiene un profil bajo. Qué etérico. When we were children, Verónica and I would often come to this grove to play. Verónica! 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 Where are we? Verónica! Mira, su staff está brillando. ¿Crees que si lo toques, podrás tener una de tus visiones? ¡Oh, no! ¡Esto no va a suceder! Si Víctor se caerá, el mundo... ¡Oh! ¡Va! ¿Verdícanos algo a todos? ¡Tengo que hacer algo! ¡Eso es el único que puede salvar este mundo! ¡No me dejes caer! ¡Tienes que seguir sin mí, Serena! ¡Se ve a la luminaria! ¡Veronica! ¡Verdícanos a nuestra vida! ¡Verdícanos a nuestra vida! ¿Qué? ¡No! ¿Qué cojones? ¡No me jodas, tío! Oh, cariño. Even en tus momentos finales. ¡No! Oh, Veronica... ¡Ah! 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 ¿Por qué debe de morir? ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Eres un meantира! ¡Ah! 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 Puedo once. ¡Puedo seguirlo! ¡Puedo decir a todos! ¡Puedo decir! No me jodas, no, 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 no puede pasarlo, me niego, me niego en rotundo, en serio, me niego en rotundo que maten a Verónica, me niego en rotundo, en rotundo, hombre, si me llegas a decir que Eric, digo que Eric, que Hendrick es un mago poderoso y te, y te matan a Verónica, pero aún así sigues teniendo a un mago, porque coño, yo necesito a un mago, necesito a un mago, Rob es un mago, pero es un puñado de, yo necesito a Verónica, coño, no puede, no, yo, en serio, me niego en rotundísimo, rotundísimo, Serena le cuenta a la gente de Arbol de la triste noticia del sacrificio de Verónica, ese mismo día los custodios celebran, no, que no, que no está muerta, me cago en mi puta vida, que no, coño, en serio, que no está muerta, por mis cojones, que no está muerta, si tengo gordo todavía el traje de gatete, que no está muerta, que no me lo creo, 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 que no, Gracias a todos por reunirnos aquí hoy, incluso en su momento oscuro, Verónica pensó no de ella misma, pero solo de proteger la humanidad, ahora, Ahora, le pido a que cada uno de ustedes otorguen una caja de cabello a la fórmula sagrada. Oh, Verónica, mi pequeña angel, ja, ja, ja. Oh, hermosa, 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 ¿cómo podrías dejarnos sin ser? Serena aparece muy fuerte, sin embargo, su tristeza, pero la vista de sus pobres padres. Mi niño, tengo que hablar con ti y tus amigos. Vale. Pero en serio, que yo no me creo en esto, que no me creo en esto, que no me creo en esto, que no puede ser, cojones, ¿cómo va a estar Verónica muerta? Me cago en mi puta vida, que no, hostias, que no, que no puede ser, algo tiene que pasar, seguro, no, en serio, es que no. Me da pena, pero me da pena por ver a esta gente llorar, pero no está muerta. Para ver, Victor dijo que tenía algo un pedazo, no, que es así. Vale, vale. No me lo creo. No me lo creo. Ya está. No me lo creo. Perdóname por la suministrarte aquí en este momento de tristeza. Pero... Viste en busca de la salvación sagrada en la que Erdwin y sus alianos murieron al frente de la oscuridad. ¿Cómo sabías eso? Algunos días, antes de tu llegada... Viste a ti en el luminario. Estabas estando junto a Serena en un gran objeto blanco que... ¿Y creías que esto era una visión del futuro? Lo hago. Porque en mi sueño, Veronica no estaba con ti. He estado muy preocupado por lo que su absencia podría significar. Que no me lo creo. Lo que me hizo una persona. Si la observación sobre la que estuviste también era real. Y... Cetacia. Las legendas cuentan de un ser divino que volvió a través de los cielos en las aguas de silva. Una hermana. Quizás fue en la boca de Cetacia que viste en mi visión. Y quizás la isla sobre la que viste. Intento esconder los anillos para indicaciones de cómo ella podría ser sumonada. No. Los eventos de los días desgraciados han seguro que han tomado su tono. Las habitaciones han sido preparadas para ustedes en la sala. Es una puta posada. Coño. Que no está muerta. Que no está muerta. Que no me lo creo. Sí. Que no me lo creo. Que no me lo creo, coño. Que no. No. En mitad de la noche, Jotel no vio ayer a Tristam los días de un arpa. Joder. Serena. No lo hagas más difícil. No lo creo, lo he visto. Fue el reflejo. No lo quiero. Lo digo. No lo creo. Lo veo. Que no lo veo. Voz. No. Tan nos. Que no lo veo. No puede ser, no puede ser. O sea, no puede ser que tengas... Ay, tío. No voy a cantar, no voy a cantar porque no tengo ganas de cantar, ¿sabes? Tengo el alma en los pies, tengo el alma. Aunque el tiempo se haya arrancado de mis brazos y sin sabores sin número no se haya causado, volverán a no sentirse en un solo abrazo, me ha estresado más. Es una canción de amor desde la edad de héroes. La historia de una señora apuntando por su hermana perdida. No se recuerda quién lo escribió, pero lo he amado desde que era pequeña. ¿Sabes? Algo me ha preocupado. Di que la sientes todavía y que crees que ha pasado algo raro. Veronica... ... ... ... ... ... ¡Suscríbete al canal! ¿Se referiría a esto? A lo mejor Verónica veía el futuro, entre muchas comillas. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué en el mundo? Me siento desesperado. Gracias, querida amiga. No, tío. No, tío, no. No, 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 no. No me vale. Esto no me vale, tío. Esto no me vale. En serio, me niego rotundamente. Claro, bueno, es que ahora... En serio, es que ya no tengo esperanza ninguna de por qué estuviera viva. Hostia, déjame dormir. Tengo que hablar con el gilipollas para volver a mi cuarto. Sí. No me hagas esto, puto juego de mierda. Ay, que estoy súper triste. Estoy súper deprimido ahora mismo. Estoy súper deprimido. Bueno... Hola, Selena. ¿Qué tal? ¿Cómo llevas? Buenas tardes. O, ¿debería decir, buenas tardes? El Padre Benedictus salió antes. Él dice que tiene algo para nos mostrar que todo el resto ha ido adelante. ¿Vamos a ir y acompañarlos? Hay una pequeña puerta a la derecha de la cate... Vamos para allá. A ver... Equipo. O sea... Me ni ataque, ni ataque, ni ni... Ni incendio, ni... Explosión... Y todas estas mierdas. O sea, entonces ahora tenemos a dos ROPs. Bueno... Casi. Actualidades... No me... No... No termino de convencerme con una mierda esta, pero... Vale... Pero vale... Venga... Buenos días, Jotel Edobi. El Padre Benedictus pasó por esta mañana de camino a la cumbre a la montaña. Me dijo que se iba a reunirse contigo allí. Así que te dejará... Te dejará... Y que te dejará pasar cuando le dé ganas. No sé... No sé qué corredirte, pero te dará una muda. Eso es un cuento con mis bendiciones. ¿En serio, tío? Ni... 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 O sea... Que yo soy el puto luminario. O sea... Me han dejado durmiendo y ellos han venido aquí. A ver, que soy el puto luminario ¿Vale? Pegarme un toque, despertarme Que sin mí no hace nada Que si no me despierto, que si me muero de camino aquí Si me muero desde Arbolia hasta aquí Han sido tres pasos, vale, pero si me muero ¿Qué hacemos? ¿Quedaros conmigo? ¿Animales? Joder, lo he dejado justo... Joder, lo he dejado justo... ¿Puedo finalmente nos acompañar? Atrasil me bendecó con otra visión A la noche Ví a Veronica Es conocido como Luminari's Landing Cuando Erdwin descendió de los cielos Después de enfrentar el oscuro Tiene que estar ahí O algo Y esto es la fluta de Calamus En mi sueño Veronica La gran sabía es Serenica La gran sabía es Serenica La gran sabía es Serenica Serena y Veronica El día después de que el oscuro Finalmente se fue Pero claro, ahora Serena es... Se podría decir, entre comillas, que es Serenica Porque se ha fusionado el alma de... Le he dejado a Veronica Como un memento de su ancestro heróico Es un signo El fluta de la ciudad El camino de la ciudad De que debes despedir Está muerta Está muerta Está muerta Está muerta Tiene que estar muerta Me tengo que hacer la idea De que está muerta Porque no me... Ya no puedo No, pues ahí ya no Sé qué hacer Sabéis que he visto una noticia Ya no sé si será verdad Porque es en Facebook Que un hombre Apareciendo en el hospital con una flauta en el culo Por intentar tocar la base de pedos Como lo veis Pero si Veronica lo jugaba en la visión del padre Benedictus Debe ser la clave Pero por qué leo Yes Toca la hora La he afinado Una calla de pescar Que pescadito Echadme una mano, coño Que este pesa mucho Una balleda voladora No, una ballena Estupendo Cetácea Parece que ella Haga la llamada De la fluta Debe jugarla Cuando la quieras Cálamo Cálamo Vámona Luminario Y busca la isla flotante Lo que te espera Probablemente te ayudará En la lucha Contra el Lord of Shadows Vamos 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 a salir por el lado de aquí Es muy grande Es como muy grande Hola 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 Soy Wester Ok Estoy muy triste Por la muerte de Veronica Estoy súper triste Lo prometo Buena pesca Otorgado Para la fruta Que dejó la difunta Veronica E invocar con ella Al sereno Al sereno ser Llamado Al sereno ser Llamado Cetácea Toma Toma En el muelle de las ballenas De Bosqueville No Vale Ahí hay una pelota gigante Estupendo Vale Ahí hay un Este es el castillo de Eliodor No Es el castillo de Eliodor Ahí estará entrenando Goku No Ahí estará entrenando Goku Esto Aquí está El reposo del dragón Ahí hay algo también A ver Distrandam No Esto es lo de Los japoneses ¿No? Aguasaki Vale Tenemos buen sitio Por aquí Este es el de No, no Aguasaki Aquí Que esto es Galópolis No Vale Aquí está Puerto Valor Que en Puerto Valor Por algún motivo No puedo aparcar Mi ballena acá Pero bueno Como tengo los teleregresos Tampoco es algo que me Y esto será de Lagunas de Lagunas de Gondolia Mi Gondolia Campo de batalla Pasando del tema Y vale Y esto es para las La de la academia De acuerdo Para las mini medallas Y aquí habrá Algún otro Sí Hay otro allí Pero Y eso es Arbolia Eso es Arbolia ¿Y esto qué es? No No sé qué es Pero bueno Chicos Lo vamos a dejar aquí Estamos volando Hemos tenido un disgusto Por lo menos yo tengo un disgusto Bastante enorme Tengo un disgusto Bastante enorme No me acuerdo de Bordica En serio Todavía no termino De creérmelo Pero lo tengo que creer Por cojones Por todo lo que ha pasado Que ha cogido los poderes Serena Y todo eso Pero no te creas Que termino de convencerme Y bueno Hemos conseguido La cetácea Ya podemos ir volando A cualquier sitio Así que nada chicos Like, favoritos, comentar No olvides suscribiros Y compartir Que siempre bonito Vale Hasta el siguiente vídeo